Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Flow Street, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA 5, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA Online Chicos y chicas, en este vídeo vamos a comprar el nuevo garaje de 50 plazas para el coche Ojalá fueran 50 plantas, pero no, 50 plazas para el coche ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues obviamente hay que entrar en la web y comprarlo Pero como estáis viendo estoy haciendo un pequeño reparto de periódicos que me han ordenado hacer Ya tú sabes a qué me refiero Para guardarme, bueno para guardarme mejor dicho, para conseguir un poquito más de dinero para poder comprar el garaje más tocho que pueda Creo que el garaje estaba cerca de los 2.7 millones aproximadamente Tengo algo más de 3 millones, así que ahora tendré pues como 400.000 más aproximadamente Eso, lo bueno es que si yo que sé, si tengo que meter alguna mejora al garaje o si tengo que poner alguna zona donde dormir O si tengo que poner alguna cosa pues la puedo pagar porque como he hecho un poquito más de dinero pues seguramente lo puedo pagar Y no me quiero quedar a medias en mitad del vídeo sin dinero, la verdad, eso es lo que no quiero que suceda Este garaje lo vamos a llenar de coches, vamos a organizarlo, vamos a meter ahí por colecciones y demás En cuanto sepa cómo son, porque claro, aún no lo tengo así que no sé exactamente qué tipo de temática va a tener No sé si voy a poder poner una temática en cada planta o qué, no tengo ni idea Pero bueno, a lo que voy, que en el directo de hoy centraremos todo el tiempo en organizar coches, en ponerle las colecciones En ordenar cosas guays con el chat y tal Y también hay unas misiones que han salido nuevas que en el vídeo anterior Seguramente, que ese vídeo antes con el nuevo coche las hayáis visto Ha sacado un nuevo coche, si no has visto el vídeo anterior míratelo, te lo dejo por aquí arriba de mi cabeza Para que, en algún punto del vídeo aparecía por arriba de mi cabeza para que lo puedas ver Porque ese coche, la verdad, está bastante interesante Y en ese mismo vídeo aparecen las, bueno, aparecen, me saltan las nuevas misiones Creo que una era un narcopiso o algo así Y el otro era como misiones de camello, es decir, de menudear droga Y la verdad, cuidado, eh, cuidado porque son cosas nuevas que la verdad yo no me imaginaba Es que en esta semana han metido el garaje, el coche, misiones de narcopisos Que esos creo que son diarias o algo así Y misiones de camello, que también todos los días van cambiando de ubicación Que no es que sean misionacas de la leche ni de leche súper profundo Pero de no meter nada hace dos semanas y la semana pasada solo un coche A meter ahora tres o cuatro cosas La verdad, me flipa Así que hay directo hoy interesante, entretenido El directo ya está programado, te lo digo para que vayas ya a la pestaña de directos Y donde ponga el directo programado para tal hora Le das ahí donde pone notificame o notificarme, no sé muy bien qué pone Le das y te avisa sí o sí y así no te pierdes el streaming Estaré con Edgar, con el Tuercas, de momento No sé si vendrá algún compañero más, seguramente sí Pero vamos, de momento solamente me ha confirmado él Así que seguramente también esté en uno o algo así Pero vamos, que le damos por aquí, guardamos el ácido, perfecto Y le damos cañita, perfecto, ya tengo todo vendido Y ya me acaban de dar mi dinero Bueno, ahora tendré que escapar de la poli Porque resulta que había un policía ahí, secreta Que no me he fijado, que estaba ahí metido el pedazo de guarro Ya sabía yo que esto no lo podía atravesar Me daba a mí, anda, si hay una puerta ahí Soy subnormal Me daba a mí la espalda y digo, ya verás como no voy a poder Me voy a morir aquí Pero no, era simplemente pasar por esta puerta Porque como soy imbécil Ahora qué pasa, que no hay puerta para salir, ¿no? Ah, mira, por aquí Por aquí Y me piro Vale, el garaje como ya sabéis todos O debéis de intuir por el vídeo Ah, que aquí terminan las vías Ostras, creo que nunca he encontrado yo esta vía ¿En serio? Aquí hay otra vía La vía de abajo no la había visto en mi vida Diez años jugando a GTA, tío Y no había visto la vía de abajo en mi vida, tío Espectacular Vale, pues venta hecha Se me acaba de... Se me ha quitado la máscara, tío O sea... Por Dios, Flow Por Dios, Flow Que... Ah, vale Y yo, que se me ve la calva Vale, entonces El garaje Está... Primero voy a guardarme el dinero en el banco Eh... Dinero y servicios Papapapapam Mazebank Papapapam Ingresamos los 335.000 de la venta Pim pam Y listo Ya tengo 3 millones y medio Un poquito menos Vale, ahora lo que voy a hacer es... Corre el electrónico Mira, ¿ves? ¿Ves todos los narcopisos que están apareciendo por la ciudad, colega? Pues son competencia Ah, tengo que ir a matarlos Y robarles Oye, cuidado, eh Oye, y Gerald también me ha mandado un mensaje El típico rollo de bandas y droga Ayúdame con esto Y te lo compensaré ¿Ves? Esa es la otra misión que vamos a hacer en el streaming Pero bueno, que me centro a lo que voy Vamos a Dynasty Eito Lista de propiedades Y este es el nuevo garaje 2.7 millones Lo que voy a hacer es marcarlo en el mapa Y allí lo compro Ah, que selecciono el interior Vale, vale Eh, pausa, pausa, pausa No puedo marcarlo en el mapa Tengo que por cojones... Ah, es que quiero ir a verlo Vale, exactamente dónde está Vale Voy a ir directamente allí primero Y una vez allí lo compro Vale, voy para allá Ahora falta que yo encuentre el punto exacto ¿Sabes? Ahora falta que yo encuentre el punto exacto Yo creo que es aquí Yo creo que este es el garaje Vale, voy para allá Matt, me diciéndome que la venta ha sido un éxito Gracias, Matt De hecho voy a ir en el Icatropio Y acabo antes, sinceramente La moto esta es la de reparto Y tengo por allá el Alpine abandonado En algún punto del desierto Pero voy a ir en el Icatropio Que termino antes Y vamos del tirón Y no perdemos más tiempo Vamos por aquí Tenemos un avión De... De estos De... De contrabandistas Que está cayendo Míralo Me mola que aparezcan estos eventos aleatorios Nunca voy a seguirlo más Porque me parece una mierda De misión Para 25.000 Y luego la policía y todo el rollo Pero está guay que de repente aparezca eso Un avión que se estrella de la nada Y cosas así Sinceramente me gusta O sea, sé que no... Ostras, que me mato, tú Sé que no... Que no dan una mierda Pero que aparezcan ese evento aleatorio así Porque sí Salgo Que me gusta, lo reconozco Vale Vamos para allá, chavales Del tirón Acortando camino No perdiendo tiempo Que en el vídeo que he subido antes Se me ha hecho Era de noche Para que se haga de día 200 años He tenido que hacer un cortito En mitad del vídeo, tío La verdad es que tengo muchas ganas Del directo de hoy, eh No te voy a mentir Quiero empezar a organizar el garaje y tal Es que, claro, o sea Tengo todo el hype Para lo mejor el garaje Luego resulta que Personalizas el interior Y solamente se puede una planta Y todo el garaje es igual Aunque me gustaría que cada planta Tuviese su personalización Pero creo que es pedir demasiado Creo que es pedir mucho Pero estaría estupendo Vale, creo que este es el garaje Sí, sí, este es el garaje Correcto Ostras, tío Qué puntería tengo con el GPS Espectacular Vale Este va a ser mi nuevo garaje Anda, mira Un easter egg De... Del nuevo... GTA En mi nuevo garaje Los Santos Ciudad de Santos Y Ciudad de Sinners Que no sé lo que es Pero bueno, seguramente sin un insulto Vale Eh... Voy a aterrizar aquí Esto se... Ah, mira Por aquí se entra el garaje Qué guapo con la rampita Y todo, ¿no? A ver Vamos a echar aquí un vistazo Está como muy guapo, ¿no? Con la rampita y todo Mira, 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 mira Y por aquí se entra A ver Qué guapo, tío Para hacer aquí quedadas Con los subs Ah, no, no Simplemente es un parking Usted está guapo, ¿eh? Usted está guapo, ¿eh? En plan rollo aquí Detrás del garaje de 50 Los subs aquí No sé qué Una quedadita Cochos tuneados Un tío con una guitarra a la puerta, tío Como esté siempre Va a ser el nuevo aparcacoches este pavo Va a morir más veces Eh... Compra este garaje Vale, tengo que comprarlo en la web Por cojones Va, tío No aguanto yo la guitarrita Bro, fuera Por culero No lo quiero matar Pero goder Qué por culo Vale, eh... Dynasty 8 Vamos por aquí Lista de propiedades Compramos el este Comer Dormir y ducharte Por favor Es hora de mejorar tu estilo de vida Olvídate de los apartamentos de lujo Para ser productivo Solo necesitas un garaje privado De 5 plantas Con suficiente espacio Para hasta 50 vehículos Hashtag Vida sencilla Eh... Vale, vamos para allá Seleccionar interiores Vale, vale Me gusta Y puedo elegir el interior Y luego el color Inmaculado Industrial Indulgente Uh... Este de indulgente Está muy guapo La verdad El industrial es como muy... Me... No sé si entre... El inmaculado es que Todos los garajes que tengo Creo que son así blancos Es decir, los de los pisos normales Voy a poner el indulgente ¿Y esto qué es? Ah, puedo elegir Oh, qué guapo Gua, chaval Gua, chaval Esto va a ser así Me flipa O sea, así Rojo y negro Espectacular Porque inmaculado y rojo No queda feo Va más con mi rollo El blanco En verdad Este es como muy señorial Pero creo que para disfrutar Mejor de un coche Va a ser... Todos los garajes son blancos Va, lo voy a enviar negro Porque todos los garajes son blancos Venga, va Compramos propiedad A tomar por culo 2.7 millones Me acabo de quedar tieso Gracias por aquí Esta propiedad A través de la agencia Se abrió automáticamente Todo el papeleo Y se han retirado Los fondos de su cuenta bancaria No hace ninguna responsabilidad Por las pérdidas económicas O las ejecuciones hipotecaras Relacionadas con esta propiedad Hijo de puta Eh, vale Pues ya tengo el garaje Quiero salir de aquí Me he quedado con 739.000, tío Ya tengo el garaje, chavales Somos propietarios de este parking Nah, de locos De locos Voy a... Voy a entrar Chaval, que nervios Tengo un montón de ganas de entrar Sótano Bajo uno, bajo dos Bajo tres Bajo cuatro Bajo cinco Yo que sé Voy a ir bajo uno obviamente Imagino que sean todos iguales Pero a ver qué tal A ver qué tal el espacio Porque si caben diez coches Tiene que ser grandecito Dios Espectacular Chaval Se puede actualizar En la sección Garaje del Eclipse Boulevard En el menú interacciones Para analizar esta planta Para ver nuevos diseños ¿Cómo? Garaje del Eclipse Boulevard Ah, vale Puedo cambiar el este El diseño Vale, vale Ostras Estaría genial Cambiar cada planta Pero no, es demasiado pedir Flipas, eh Aquí las llantas No sé qué ¿Eso es una batería, hermano? ¿Un motor eléctrico? Ha salido como un cartel, ¿no? ¿Qué era? Ah, vale Navegar por internet Pim pam Aquí tengo una salita De estar de chill Con mi tele Con mis cuadros Ah, guapísimo Le falta una cama, la verdad Coger aperitivo Ah, mira, aperitivo Sí, 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 sí Aperitivo Sí, 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 sí Vale Esto que son las cámaras De toda mi propiedad La cocina está guapísima Esto qué mierda es, tío Para beber un zumo Limeis Este es nuevo, ¿no? El zumo rosa ¿Por qué es rosa? ¿Por el GTA 6? ¿Limeis? ¿GTA 6? Los zumos no hacen una mierda Molaría que te dieran algún tipo de Particularidad especial, ¿sabes? Yo que sé, más estamina O algo así Pues nada, vamos a ir al bajo 2 A ver qué tal Imagino, o sea, va a ser lo mismo Por 5 Pero cuidado, eh También me molaría Ostras, cómo mola Esto es un garaje para meter coches, ¿no? Esto es un garaje Es como... O sea, como un ascensor Perdón ¿Esto qué es? Gestión de vehículos Pero si no tengo ninguno No tengo ninguno, mentido En el directo En el directo En el directo Y yo le metemos Vale, vamos al bajo 2 Que va a ser lo mismo Pero, bueno, me mola Hasta la luz roja En el ascensor y todo, eh Nah, está nítido Está fresco Va a ser lo mismo, chicos Pero bueno, para que lo veáis Para que no me digan No, es que el bajo 2 Es distinto Tenemos la misma salita En todos los sitios O sea, son réplicas Del mismo piso Pero bajo 1, bajo 2 Bajo 3, bajo 4, bajo 5 Y luego tengo un tejado Que no sé si es que aquí Podré aparcar mi helicotropio O algo Para poder entrar Desde arriba Que la verdad No tengo ni idea Vamos a echar un vistazo A ver O directamente sales al tejado Y ya ¡Anda! Tengo un chill-out en el tejado A ver Esto está un poco En la mierda La verdad Pero tengo aquí una zona Para chill con los panas Oye, qué guapo, ¿no? Qué guapo No hay helipuerto Con lo cual Hay que entrar siempre por la puerta Pero esto me gusta ¿Están dando el choque a mi helicóptero? ¿Puedo saltar a la calle desde aquí? Sí, imagino que sí, ¿no? Si mi helicóptero estoy echando humo Pues, chicos y chicas Este es mi garaje ¿Qué es esto, tío? Paso aquí Con una botella plateada Este es mi garaje De 50 coches En el directillo de hoy Lo llenaremos de buenos carros Y lo organizaremos De alguna de las formas Para que quede chulo Espero que os haya molado Mucho, mucho, mucho Este vídeo Dejame un like si te ha gustado Suscríbete al canal Si te mola GTA o los juegos de coches Forza, etc Y ya te digo Ves al directo ahora mismo Al que está programado Y le das a notificarme Para que no te lo pierdas Ahí nos vemos Un besito Chao, chao